Librofest Metropolitano 2020 Virtual Pensar el que te escondes es parte del juego El lunes buscas el martes Mientes el jueves te encuentro Y empieza de nuevo Miramos alrededor Viviendo nuestro temor Miramos alrededor Y nunca tocamos el sol Los años vienen y se van Los mismos desnudos De cuerpos cansados Nos permitimos olvidar Que el mar del deseo Se esconde en un velo El lunes buscas el martes Mientes el jueves te encuentro Y empieza de nuevo Y empieza de nuevo Un piroscopio de tentación Mientes el jueves te encuentro Nos confundimos al hablar Sin escuchar Sin escuchar El lunes El lunes buscas el martes Mientes el jueves te encuentro Y empieza de nuevo Y empieza de nuevo Y empieza de nuevo Mientras el jueves te encuentro Viviendo nuestro temor Miramos alrededor Un giroscopio de tentación Un placer estar con todos ustedes Que están en línea viendo el show Un placer ser parte del LibroFest Gracias por invitarnos Gracias por dejarnos compartir nuestra música con ustedes Como siempre un placer Aunque sea a distancia Esto que sigue se llama Entra en el agua Te gusta imaginar que alguien te va a salvar un príncipe de algún hermoso planeta El sueño terminó El nunca te salvó Y estás devastada Tirada en tu cama Y yo estoy aquí Pensando en ti Entra en el agua Prueba la salud Es natural Siente las olas Mojar tus caderas Es natural Te haga temer Me llamas para hablar Yo quiero consolar Estúpido ¿Qué piensas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué llevaría al mar? Me mostraría una señal en el fondo ¿Qué dice tu nombre? ¿Qué dice tu nombre? La tengo ahí Pensando en ti Entra en el agua Prueba la salud Es natural Siente mis manos Rosar tus caderas Es natural Te haga temblar Y yo sigo aquí Pensando en cómo Tengo de nuevo Enredada en mi cuello Sigo aquí Pensando en cómo Estoy cansado de rogar Es imposible no pensar Estar en tu mundo Te veo en el fondo Entra en el agua Prueba la salud Es natural Siente mis manos Rosar tus caderas Es natural Te haga temblar Siente mis brazos Sobre tu espalda Es natural Te haga temblar Y yo sigo aquí Buscando cómo Y yo sigo aquí 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 Gracias Gracias por sus aplausos Pues estamos aquí En este formato Que nosotros llamamos Gira en Casas Porque lo hicimos A principios de 2019 Si no me equivoco Hicimos 18 fechas En un formato así En el que Germán Viene tocando La guitarra eléctrica Así es que Paciencia Un aplauso Para Germán Porque es increíble Gracias Y listo Esta canción Viene en el disco Borregos en la niebla Y Como todas las canciones Donde De alguna manera Te arrepientes De que haya terminado algo Y buscas consuelo En pensar que Esa persona Tal vez va a regresar Pidiendo perdón Esto se llama Rock and Roll Piensa bien las cosas Que aunque sé que te equivocas No te puedo Detener Quieres tener algo mejor Eres tu propia confusión Dices que sí Y luego no Y aunque tú inspiras La canción La letra yo la escribo Y esta vez no habrá Segunda parte Tú nunca vas a volver A ser la ladrona Que robó Mi corazón Cinco mil extraños Tenirán Feliz cumpleaños Cuando yo Ya no esté A ti la que no se puede amar Y tú la que pide mucho más De lo que yo Puedo dar Y nadie te puede detener Salvaje como un río Lo que se entrega al mar Se vuelve Fuego ¿En qué vas a volver? Pidiendo perdón Buscando mis labios Puedo ser Rock and roll Puedo ser único Puedo ser mágico Ryo Fuego Cácero Al bueno Inmol Puedo ser El A Puedo ser vinyl A 女 Puedo ser Para Cácero Y Van V Se Pudo ser rocalero, pudo ser único, pudo ser mágico Sé que vas a volver, gritando mis labios Pudo ser rocalero, pudo ser único, pudo ser mágico Pudo ser rocalero, pudo ser mágico Gracias Exacto, vamos a escuchar algunos de los comentarios que tienen ustedes allá afuera A ver, aquí nos preguntan, mira a alguien que estuvo cuando tocaron en la Guamistad En la Guamaz Capotzalco hace 11 años, en 2009 Le manda saludos y también les pide que vuelvan a la Guamaz Capotzalco cuando todo esto pase Aquí estamos en la Guamaz Capotzalco y por supuesto que regresamos En cuanto podamos regresar a actividades Ana Laura López Salas dice que Rock and Roll la representa Qué padre, gracias Aquí Montserrat Sánchez le manda un saludo a su novio Saludo a su novio Servicio a la comunidad Servicio a la comunidad, lo anda buscando Les preguntan sobre No parece desde marzo, no le contesta Les preguntan sobre algunas presentaciones que vayan a tener, en donde más los pueden ver Ah, pues está padrísima la pregunta Tenemos próximamente una nueva sesión de Invasión LGC Que son nuestras sesiones en línea Esta que viene vamos a tocar el disco Highball Y le decimos la fecha, es el 14 El 14 de noviembre vamos a estar Los boletos los van a poder encontrar a través de lagusanaciega.com Si entran ahorita no los van a poder encontrar porque es a partir del lunes El lunes en la tarde De hecho es la premisa a la que les acabamos de decir Pero el lunes en la tarde ya va a estar todo listo para que compren sus boletos En lagusanaciega.com Ahí mismo también van a poder ver el concierto 14 de noviembre Perfecto Eugenio González está esperando el bailecito de Dani en el Califórnica Eugenia Eugenia Yo Eugenia te recomiendo que compres tu boleto para Invasión LGC Para ver bailecitos Ok, y pues aquí muchísima gente de la UAM que les está mandando muchos saludos Les está pidiendo rolas Por ahí piden San Miguel Tú volverás Tornasol Aquí un colado del Politécnico Nos saluda Saludos también Saludos A todos Oye pues muchas gracias a toda la gente de la UAM De verdad gracias por conectarse y por estar con nosotros Aprovechen este tipo de actividades que está organizando la universidad Aprovechamos para agradecer a las autoridades de la UAM Y por supuesto al rector, al doctor Oscar Lozano Muchas gracias al rector y al comité de Librofest Yo tengo muchos agradecimientos ¿Tú quieres agradecer a alguien? Sí, a mi mamá No, lo que pasa es que fue doctora, fue maestra en la UAM Xochimilco Son hermanitas Súper, entonces tu mamá es regresada aquí Excelente Bien, entonces y lo que tenemos a continuación para ustedes La que quieras Pues la que sigue Ahí dice otra Sí, nada más este Es bastante interesante Esta canción de moda Y tú bailando sola te ves Es hermosa y tan deliciosa Puede ser una corazonada Pero creo que estás cansada de ver Esos lentos y amantes Ciernos que no quieren trazar Que no saben cómo hacerte mujer Los amantes poderos No saben besarte como yo Cruzamos las miradas Tú quedas atrapada en el momento Estás ardiendo Estás ardiendo Quieres dejar de simular amores Quieres quedarte sin aliento Yo en cama Yo tengo tiempo y soy un experto Yo te puedo llevar Donde las mujeres quieren llegar Los amantes poderos Los amantes poderos No saben besarte como yo No puedo esperar No puedo esperar Que las mujeres quieren llevar Que las mujeres quieren llevar Los amantes poderos No saben besarte como yo Los amantes poderos No saben besarte como yo No saben que no es, amantes modernos, no saben que no es, amantes modernos, no saben casarte como yo. No saben que no es, amantes modernos, no saben casarte como yo. Me lo acabo de regalar. Sí, según yo no lo tenías hace ratito tampoco, pero ya ese. Lo saco de mi bolsa, güey. ¿Cuál? Ese es el mío. ¿Este? Sí. Ah, no te lo digan. Es el mío, lo acabo de sacar de mi bolsa. Les voy a poner nombre a los míos porque ya estoy viendo. Hace un ratito que no nos juntábamos a tocar, que será como un mes más o menos, de invasión al EGC. Sí, tres manitas, sí. Ahí está. Entonces estamos contentos de vernos. Y bueno, ahí les va esto que se llama Pasiflorine. En una fiesta de tus amigos nos enojamos, discutimos y al final nos alejamos de los demás. El noviembre y hacía frío, después del suelo no recuerdo mucho más. Dicen que fuiste al hospital. Las cicatrices están sanando y todo está volviendo a ser normal. Estás durmiendo con alguien más. promesas. promesas. Sí, pero sé que no vas a cambiar. Te tengo que olvidar. promesas. Y no me va a cambiar. Sí, pero sé que no me va a cambiar. No me vuelvas a llamar, estoy viviendo con alguien más Te juro que no volverá a pasar, me estás confundiendo con alguien más No besas, palabras vienen y se van Te tengo que olvidar Promesas Pero sé que no vas a cambiar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar No besas Pero sé que no vas a cambiar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Gracias, gracias. Una vez más, gracias por estar con nosotros aquí en la parte del libro Fest de la UAM. Esta es una canción de Anhelo. Dale. ¿Quién es Anhelo? ¿Quién es Anhelo? a deshojar de una voz más. Si solo tú supieras lo que es quererte y no poder. Si todo lo tú quisieras, de regreso a San Miguel Por ti me voy, por ti no duermo Por ti me enciendo cuando siento que te tengo que tener Tal vez estás con él y no me quieres ver La noche que me fui, los vi, los vi besándose Su mano en tu cintura, tus piernas entre las de él Recuerdo que soñabas con regresar a San Miguel Por ti me voy, por ti no duermo Por ti me enciendo cuando siento que te tengo que tocar Y no me importa si estoy mal Así me siento y tuve que llamar De noche no se ve y nadie tiene que saber Este deseo es como un tren que no puedo detener Por ti me voy, por ti no duermo Por ti me enciendo cuando siento que te tengo que tocar Por ti no duermo Por ti me muero cuando sueño que me empiezas a besar Por ti no duermo Y no me importa si estoy mal Así me siento y tuve que llamar Por ti no duermo Por ti no duermo Por ti no duermo Por ti no duermo Sí, claro Aquí nos siguen preguntando ¿Cuándo saldrá a la venta los boletos del tercer capítulo de Invasión? Lunes Este lunes El show es el 14 de noviembre La venta de boletos empieza este lunes El horario exacto a qué hora se empiece No lo sé Depende de que esté todo ya el sistema funcionando Porque los boletos los vas a comprar a través de lausanasiega.com Pero importante que estén bien pendientes en redes sociales Claro, claro Lausanasiega todo junto Ahí estamos en redes sociales Estamos avisando Y ahí se pueden enterar de qué está pasando Aquí Alejandro Velasco nos saluda desde Italia Es un ex alumno de la UAMAS Capotzalco Y anda por allá Saludos a Alejandro hasta Italia Qué padre Ana Laura López Salas Los ama Por aquí nos están pidiendo Tornasol también Mucho Tornasol Yo quisiera agradecer al alcalde de la Gustavo Madero A Francisco Chiquil Figueroa Muchas gracias por permitirnos facilitar las instalaciones y todo Y a la dirección ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte Muchas gracias a todos ustedes La verdad es que para que se logre un evento como este del Libro Feste Metropolitano Requiere de muchas instancias y la voluntad de mucha gente Y la buena voluntad de mucha gente Así es que gracias a todos los que nos han ayudado a estar aquí Compartiendo nuestra música con nuestro público Estamos ya cerca del último bloque de nuestras canciones para esta tarde Entonces vamos a cerrar con tres canciones más Esperamos que las disfruten una vez más Estamos en redes sociales como La Gusana Siega La página es lagusanaciega.com Los boletos para invasión LGC capítulo 3 este lunes Esta es para que bailara Daniel Esta es una de Kiss ¡A te gusta! ¡A te gusta! ¡A te gusta! ¡A te gusta! En el crepúsculo lunar la gente sale a trabajar Las luces prenden y se apagan Todos los días a las tres nos encontramos en el tren Te cruzas sin decirme nada Y no me escuchas, no me ves ¿Por qué me tienes a tus pies y nunca bajas la mirada? Cuando mueras la mensaje Cuando te acuestes a dormir envenenada Y tú volverás a mí Mezclabas brandy en tu café Tu primer beso fue a los diez En los pasillos de la escuela Yo te seguía para ver Para poderte conocer Pero mi lengua se trababa Cuando muerdas la manzana Cuando te acuestes a dormir envenenada Tú volverás a mí Y estudias para trabajar Trabajas para mejorarte Para ser independiente Y te preguntar Y te preguntar Si es normal Si la miseria pasará Nunca estuviste enamorada Cuando muerdas la manzana Cuando muerdas la manzana Cuando te acuestes a dormir envenenada Dime envenenada Tú volverás Ah No No Quiero Ser Formal Quiero Ser Especial Quiero Tenerte Enamorada No No Quiero Ser Formal Quiero Ser Especial Quiero Te Te Enamorada Cuando muerdas la manzana Cuando te acuedes besado Miren envenenada Cuando muerdas la manzana Cuando muerdas la manzana Cuando te acudes a dormir y empeñe nada Cuando mueras la manzana Cuando te acudes a dormir y empeñe nada Y tú volverás, tú volverás, tú volverás a mí Bueno, estas creo que las estuvieron pidiendo, así es que aprovechen No, 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 no Ella estrella luz en tu constelación Y su amor es en secreto la razón de tu dolor Ella está cansada de tu conversación Y prefiere se decirte que vende su corazón Y se va derramando en el mantón Y se va prendiendo de su piel Y ella es un gelé de lenta combustión Es de piernas largas, de moño y de listón Y ella sabe donde acá se arruin Y prefieres ser amante, de ser víctima de amor Y se va derramando en el mantén Y se va desprendiendo de su piel No es tuya para amar No hay nada más que hablar No es tuya para amar No es tuya para amar No hay nada más que hablar No es tuya para amar 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 Y a todos ustedes Y a todos ustedes que nos acompañaron El día de hoy En esta oportunidad de compartirles nuestra música Nos vemos el 14 de noviembre En Invasión LGC capítulo 3 Y a todos ustedes ¡Suscríbete! En 1987 yo sabía que tú querías, tú sabías que yo Cómo pude perder de vista, esos días no van a regresar Nada personal en la radio, luz del tablero Ilumina tu mano en mi pierna Aparcamos en el mirador, nos besamos, la ciudad descansa tranquila Mientras tú y yo sabía que tú querías, tú sabías que yo Cómo pude perder de vista, esos días no van a regresar Hace tiempo que no recordaba cómo me miraba Por supuesto sería genial volver a besarla Yo sabía que tú querías, tú sabías que yo Cómo pude perder de vista, esos días no van a regresar Cómo pude perder de vista, esos días no van a regresar Cómo pude perder de vista, esos días no van a regresar Cómo pude perder de vista, esos días no van a regresar No van a regresar en el aire ok, se hace la primera ¿Quieres tu dinero? Estamos esperando tu cambio de estación tu visión de lluvia tu nueva confusión tal vez no seré yo quien pueda decifrarte tu disfraz de niño esconde tu misión luego te descubres tormenta de pasión tal vez hoy seré yo quien pueda decifrarte vuelves a ser sueños y luces sirenas vuelves a ser el sol que quema las estrellas los girasoles pasan horas sin poder besarte vuelves a ser universo de repente cada vez que cambian tus sueños de color luces tan distintas tu piel es tornasol tu razón es una pulsión interminable vuelves a ser sueños y dulces sirenas vuelves a ser el sol que quema las estrellas los giras los girasoles pasan horas sin poder besarte vuelves a ser el universo de repente no creo que pueda saber lo que se siente caer de parasol al sueño intermitente al sueño intermitente de la luz al fondo de tu esfera donde todo gira y luego lentamente vuelves a ser mis sueños y luces sirenas vuelves a ser el sol que quema las estrellas los girasoles pasan horas sin poder besarte vuelves a ser y de eso de repente muchas gracias comité organizador del libro fest metropolitano agradecemos las facilidades brindadas por nuestras autoridades de la universidad autónoma metropolitana el doctor Oscar Lozano Carrillo rector de la unidad a la doctora Beatriz García Castro secretaria académica de la unidad doctora María del Hurdes Delgado Núñez secretaria de la unidad y a los directores divisionales asimismo a nuestros agradecimientos a los anfitriones el doctor Francisco Chihil Figueroa alcalde de la delegación Gustavo Amadero y la maestra Rosalba Cruz López directora ejecutiva de cultura recreación y deporte de la alcaldía Gustavo Amadero recuerden visitar la página de librofest.mx y seguirnos en nuestras redes sociales un agradecimiento especial para SIA TV por la transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!